Sí, visitando siempre. La verdad que es una cuestión casi permanente, ¿no? Sí, visitando venimos avanzando en los tiempos que se habían fijado. Ha tenido un impulso muy fuerte esta primera etapa acá en el CISPREN. Se está comenzando con las plateas en guarnición aérea y luego ya se pasa a lo que es Castelli 1. Este circuito que se ha armado tiene que ver también con que acá están todas las casas concentradas, al igual que en guarnición aérea, pero los tiempos de culminación de la primera etapa son para los tres barrios en el mismo tiempo que en el mes de marzo. ¿Conforme con las obras? Sí, sí, muy conforme. Venimos en los tiempos que habíamos prefijado. Te diría que inclusive estamos más avanzados que lo que se había planteado, así que nos conformamos con llegar en marzo pudiendo terminar la primera etapa para ya comenzar lo que es la segunda etapa. ¿Qué opina acerca de las versiones del propio Liso Márquez, haciendo alusión de que, por supuesto, usted tiene algún tipo de injerencia en lo que ha acontecido en los últimos días? La verdad es que no escuché. Sí, me enteré porque me han comentado. No sé qué relación habrá hecho, honestamente no, pero bueno, qué sé yo, uno ya está acostumbrado a que por las dudas se acuerden de uno. Bueno, no le doy demasiada trascendencia, vuelvo a decir, no solo que no lo vi, sino que además no entiendo bien cuál es el tema. Creo que es una cuestión particular, ha tenido inconveniente con uno de los hijos, donde ha actuado la policía, así que no le encuentro relación. Pero bueno, ya estoy acostumbrado, la verdad que ya estoy acostumbrado a esas cosas. ¿Pocos vendedores en el CAD? Sí, pero además no tiene que ver una cosa con la otra. Sí, venimos, seguimos trabajando con la política de vendedores ambulantes, de relocalización, de trabajo en la feria, de... Bueno, lo que hemos dicho, qué íbamos a hacer. ¿Un debate hoy en día no se ha participado el mismo? Bueno, yo la verdad que no tenía ni... No tenía por qué participar, no tenía... Creo que era un debate entre distintos candidatos. La verdad que no sé quiénes son los que han venido. Tengo entendido que hay algunos partidos, inclusive creo que el radicalismo tampoco participó. Me parece que no es un buen ejercicio. Pero bueno, responderán a las estrategias de los distintos partidos políticos. harmonos ¡Escarlos! ¡Suscríbete al canal! Gracias.